Tiene la palabra la diputada Marcela Fabiana Paso. Gracias, señor Presidente. Bueno, este tema, el Programa Nacional de Competencia Minorista, comúnmente denominado Ley de Góndolas, es un tema que si bien la Comisión de Defensa del Consumidor, el usuario y la competencia, lo venimos trabajando desde principios de año, la realidad es que lo que viene a hacer es expresar la voluntad de distintos proyectos presentados por diputados y diputadas de distintos espacios políticos, no solamente este año, sino también durante el transcurso de varios años anteriores. Diputado, silencio, por favor. Lo que viene también a hacer es escuchar el planteo de muchos sectores de la economía argentina relacionados con las pymes, que también expresan un reclamo y la necesidad de solución a sus problemas. Lo que viene a hacer también es escuchar el reclamo de los sectores de defensa de los derechos de los usuarios y de los consumidores. Señor Presidente, allá por el mes de mayo, en conjunto con las comisiones de legislación general y de comercio arribábamos, haciendo dictámenes, después de que en el mes de abril se hubiera votado por unanimidad en este recinto el tratamiento preferencial de este tema, porque ya advertíamos de la urgencia de tratamiento. Yo hoy celebro, a pesar de que hace 6 meses que estamos esperando que se tratara como se planteó en su momento, en sesión ordinaria, el tratamiento de este proyecto, celebro que hoy estemos dando el debate y le estemos dando el tratamiento correspondiente. Pero celebro aún más el tener que comunicarles que desde entonces hasta ahora hemos seguido trabajando, hasta hace escasos minutos seguimos trabajando la búsqueda de ese consenso que trabajamos tanto en las distintas comisiones que nos tocó presidir y llevar adelante cada uno de estos proyectos. Hemos arribado, les quiero comunicar a un consenso con el bloque oficialista que fue el que presentó el dictamen de minoría, para modificar el dictamen de mayoría y de esta manera poder tener un mayor consenso en esta Cámara y poder lograr en el día de hoy esa media sanción tan necesaria. En las últimas horas y minutos hemos estado acercando el texto que hemos consensuado a cada uno de los bloques y posteriormente a mi disertación le voy a acercar a la Secretaría también el dictamen con las modificaciones de consenso. Y la verdad es que quiero celebrar esto porque esto muestra la consecuencia del enorme trabajo que se desarrolló a lo largo de todo el año, no solamente de parte de los diputados y diputadas que formamos parte de las comisiones integrantes, sino también de sus asesores y de los distintos espacios que se fueron sumando y aportándonos sus ideas y sus propuestas. Porque esta norma, la verdad es que también tenemos que decir que lo que viene es a cumplir con una deuda pendiente, no del Congreso, sino del Poder Ejecutivo Nacional. Ustedes saben que la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley 27.442, votada en este Congreso, en su artículo 87 y 88 relacionado con el fomento a la competencia minorista, ya no se encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional la redacción de un proyecto de ley nacional de fomento a la competencia minorista fijando sus bases. Lamentablemente los plazos que esa norma impuso para que el Poder Ejecutivo Nacional llevara adelante este proyecto de ley se encuentra vencido y hoy eso se encuentra lamentablemente incumplido. Entonces celebro también que acá vengamos a subsanar ese problema. Esta norma está en consonancia también con el artículo 42 y 43 de la Constitución Nacional, en un momento muy complejo de la vida económica y social de nuestro país en la cual justamente el precio de los alimentos tiene un elevadísimo impacto sobre las economías familiares, habiéndonos llevado lamentablemente hace poco tiempo atrás a tener que aprobar por ley una emergencia alimentaria. Entonces, señor Presidente, este la verdad es un tema que exige del compromiso y la voluntad de todos. Lo que viene a traer esta ley es una solución a un problema, porque lo que advertimos es la necesidad de reducir las distorsiones que hoy existen en las ventas minoristas que se llevan a cabo en las grandes cadenas, en los grandes supermercados, producto de la falta de competencia. Hoy, en muchas categorías de productos se verifica una muy elevada concentración de ofertas en manos de una o dos empresas grandes y esa posición dominante es la que les permite a esas empresas la posibilidad de aplicar barreras específicas de entrada que neutralizan la aparición de competencia de menor precio. Es por eso que este proyecto tiene entre sus objetivos el contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene personal y de limpieza del hogar, que son los productos alcanzados, sean transparentes y competitivos en beneficio de los consumidores. Tiene como objetivo el equilibrar las fuerzas de los operadores económicos alcanzados para evitar que determinadas prácticas comerciales pongan en riesgo la competencia o generen distorsiones en el mercado. Ampliar la oferta de productos artesanales y regionales nacionales producidos por MIPIMES y protegerlas. Fomentar la oferta de productos de la agricultura familiar, campesina e indígena, cooperativas y mutuales. En definitiva, señor Presidente, lo que este proyecto viene a plantear es la solución en dos caras, podríamos decir, de la misma moneda. Por un lado, proteger a los consumidores dándonos a todos la posibilidad de elegir, ni más ni menos que de poder elegir cuando vamos a comprar los productos alimenticios principalmente. Y también tratar de luchar contra esta suba injustificada de los precios de los alimentos que es la que afecta a los sectores más vulnerables. Y como otra cara de la misma moneda, lo que viene a hacer también es acompañar a esas PYMES que hoy no pueden ingresar a esas grandes cadenas, a esas grandes bocas de expendio, llevándonos incluso a una situación paradójica que por lo menos en el interior de nuestra provincia y del país lo vivimos permanentemente, que es el encontrarnos con productores PYMES que se encuentran muy cercanos a aquellas bocas de expendio y que lamentablemente no pueden acceder y brindarnos... Perdón. Perdón, diputada, no lo escucho. No, que le piden silencio. Ah, por favor, si hacen un poco de silencio, que está hablando la diputada Paso. Le decía que estos productores no puedan acercar... Bueno, gracias por hacer silencio. Continúe, diputada, por favor. Le decía que estos productores no puedan acercar a estas grandes bocas de expendio sus productos y de esta manera los consumidores nos veamos afectados no pudiendo acceder a mejor precio y mejor calidad en estas producciones. Lo que busca esta ley, en definitiva, señor Presidente, es mejorar el acceso a la alimentación digna y el trabajo genuino nacional. Yo sé que estamos dando un paso muy importante en la búsqueda del equilibrio y de la justicia que tanto nuestros consumidores como las PYMES de nuestro país están necesitando. Ojalá hoy nos encontráramos en una situación en la que nadie tuviera posición dominante en el mercado de alimentos en la Argentina. Ojalá ocurriera que las PYMES, las grandes generadoras de puestos de trabajo en la Argentina hoy pudieran ingresar a esos lugares a los que hoy se encuentran con barreras para el ingreso en la comercialización de sus productos. Ojalá que los consumidores tuviéramos la oportunidad de elegir de acuerdo a nuestras posibilidades y a nuestras opciones toda la gama de productos que hoy por hoy están cerca de nuestro alcance y cerca de esas bocas de expendio y que no pueden llegar. Pero la verdad es que esto no ocurre, señor Presidente. Y es responsabilidad del Estado poder participar a través de estas normas para poder lograr ese equilibrio y esa justicia necesaria. Porque también estamos frente a una situación de urgencia. En un país en el cual ha caído el consumo de leche al nivel más bajo en los últimos 29 años, la verdad es que creo que es algo que nos tiene que interpelar y nos tiene que decir que hay cuestiones de urgente tratamiento como esta ley que el Estado tiene que ir reparando su situación. También creo que nos obliga a pararnos frente a este problema tratando de elegir a quienes hoy más nos necesitan. Y para ir cerrando, señor Presidente, concluir diciendo que lo que esta ley viene a plantear es a pedirle a aquellos grandes que son pocos pero son muy grandes y que hoy están acaparando todo, que cedan un poquito en favor de aquellos que son muchos, que generan trabajo, que hoy nos necesitan como representantes del pueblo y que lamentablemente hoy tienen muy poquito o casi nada. Muchas gracias. Gracias, diputada.